hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos seguimos compartiendo aquí información del ámbito internacional con respecto a lo que viene a ser el ámbito astronómico es así amigos entonces que el día de hoy tenemos esta información justamente los investigadores chinos proponen desviar asteroides con cohetes para salvar al planeta del armagedón justamente lo que mencionan los expertos en el país de china y es así amigos entonces que en la actualidad únicamente hay un 1% de posibilidades de que un cuerpo celeste de 100 metros de ancho choque con la tierra en los próximos 100 años pero es así entonces que los investigadores del centro nacional de ciencias espaciales de china pretenden enviar más de 20 de los mayores cohetes del gigante asiático para practicar el rechazo de un asteroide de tamaño considerable en caso de que una roca pueda suponer un riesgo de colisión con nuestro planeta esta técnica podría detenerla pese a que puede parecer una idea de ciencia ficción como se simula en la película armagedón la realidad dice lo contrario así los eeuu tiene previsto lanzar una nave para interceptar dos asteroides cercanos a la tierra en algún momento entre finales del 2021 y principios del 2022 este será el primer intento de la humanidad para intentar cambiar el rumbo de un elemento de estas características 1,4 veces el radio de la tierra y ahora los especialistas chinos han descubierto en varias simulaciones que 23 cohetes long march 5 golpeando a la vez a estos cuerpos celestes podrían desviarlo de su trayectoria original en una distancia de 1,4 veces el radio de nuestro planeta es así amigos entonces en síntesis se menciona que los investigadores chinos van a lanzar cohetes long march 5 al espacio para tratar de desviar asteroides que podrían suponer un peligro para la tierra es por eso entonces amigos que estas prácticas se van a empezar a realizar por parte de los especialistas chinos quienes han descubierto en simulaciones que 23 cohetes long march 5 golpeando a la vez a estos cuerpos celestes es decir asteroides podrían desviarlo de su trayectoria original y de este modo no impactarían contra el planeta tierra bueno amigos esa es la información que se maneja en estos instantes entonces estaremos ampliando esta noticia en los próximos vídeos cuídense bastante amigos nos vemos adiós